Capítulo 30 Ley de los Votos Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare, el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará, pero si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios, cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó, y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo, su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó, por cuanto cayó a ello, el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Gracias. 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 Gracias.